Oye, seguimos aquí en Puerto Rico Gana, estamos en vivo pasándola bien y... ¡Ave María! Endulza tu día con Sweet and Cakes. Visítalos y disfruta de la extensa variedad de postres únicos con la frescura y calidad que los distingue como bizcochos rellenos de fresas y las fresas con chocolate. Ya tienen fecha para el tan esperado Strawberry Fest. Fresas con chocolate, ah, escucha bien, a 50 centavos cada una el viernes 19 de marzo. Anota la fecha, visítalos en cualquiera de sus tiendas o llama al 787-230-4171. 787-230-4171. Sweet and Cakes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey a rayo! ¡Qué rico! ¡Yo quiero, yo quiero fresas, yo quiero fresas! ¡Aaah! ¡Hoy sí que me apunto! ¡Vámonos a pausa! ¡Gracias! 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 Gracias.